El mar nos vieron llegar Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados De la profecía esperada Yo lloramos de monarca De que Dios había alcado y destruimos la puerta Porque moran llorados Viva contados en bestias Como demonios del mal y lanzó fuego en las manos Y cubiertas de total Solo el valor de unos cuantos De un mundo resistente y de mirando en la sangre Se quedaron de gran fuerza Porque los dioses me comen Dibujando el dolor, cuando nos dimos cuenta Ya todos quedaron colados En ese error entregamos La grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años de estropeo Se nos quedó el mal en mi pie De brindar a estropeo, de estropeo Nuestra cultura no es normal Nuestro dinero Hoy nos seguimos cambiando Por lo corto en más de vidrio y damos nuestra riqueza Por tus espejos con brillo Hoy en pleno siglo XX Nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa Y les llevamos a vivo Pero si llega alcanzado Un infierno tan tanda Sierra lo humillamos y lo vemos ¡Como extraño por tu tierra! ¡Como extraño por tu terra! Gracias por ver el video.